Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. En este momento los fans de Saint Malik se encuentran un poco confundidos. El motivo bastante sencillo, se ha acusado al cantante de sombrear nada más y nada menos que a uno de sus excompañeros de agrupación en One Direction. Me refiero a Harry Styles. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Saint Malik lanza indirecta en contra de Harry Styles. Los fans creen que sí. Así como lo escuchas, pero ¿qué te parece si vamos poco a poquito? Como recordarás, el día de ayer te comenté en un video anterior que Saint Malik había expresado su frustración a través de su cuenta de Twitter criticando a los Grammys, esto por su proceso de votación que aseguró era sesgado, dando a entender que existía corrupción o preferencia en la famosa premiación. Sin embargo, pronto las cosas dieron un giro inesperado y es que Internet, que de por sí ya estaba alborotado con la acusación que había hecho Saint Malik, se convirtió después en todo un drama. ¿El motivo? Bueno, el famoso influencer y personalidad de la televisión y los medios, el señor Pérez Hilton se apoderó de Twitter al escribir lo siguiente. Espera, ¿es esto una sombra contra Harry Styles? O sea, ¿le estás lanzando una indirecta a Harry Styles? Internet no perdió el tiempo para crucificar a Pérez Hilton a través de su microblogs, preguntando en qué momento exacto las palabras de Saint Malik hacían referencia a Harry. Los fanáticos de Harry y los fanáticos de Saint pronto se unieron para recurrir a Twitter y criticar a Pérez Hilton por simplemente crear un drama donde no existía. Un usuario le dijo, no estoy seguro de dónde vio el nombre de Harry en su publicación, el mundo no gira en torno a él. Saint solo estaba planteando el problema obvio en los Grammys, no todo se trata de Harry. Obviamente este comentario nos parece muy fiel a la realidad. Sin embargo, como siempre sucede, hubieron algunas personas que no vieron tan descabellado el comentario que realizó Pérez Hilton y asumieron que en efecto Saint había aprovechado la oportunidad para arrojar algo de tierra en contra de su excompañero de banda, quien por cierto sí fue nominado y no solo en una, sino en tres categorías. Mejor álbum vocal pop, mejor interpretación pop solista y mejor video musical. Por si esto no fuera suficiente, Harry también actuará en la entrega de premios el próximo domingo. Además, se acaba de informar que será quien abre el evento, por lo que algunas personas escribieron, ¿será cierto que Harry Styles está recibiendo un trato preferencial? Bueno, mientras que este drama se estaba haciendo cada vez más grande, algunas personas aprovecharon la oportunidad para asegurar que todo lo anterior tan solo era resultado de los celos que Saint Malik sentía sobre Harry Styles. Alguien dijo, estoy de acuerdo contigo, pero no actúes como si estuviera celoso de que Harry sea nominado. Alguien más comentó, su publicación implica que todos los demás nominados besaron el culo de los Grammys y pagaron por una nominación. Al ver todo el alboroto que se estaba armando, Saint salió de nuevo a las redes sociales para aclarar lo dicho. Además comentó, no era personal ni sobre elegibilidad. Se trata de la necesidad de inclusión y la falta de transparencia del proceso de nominación. El espacio que crea y permite que el favoritismo, el racismo y las políticas de redes influyan en el proceso de votación. Ahora sí, más claro, ni el agua. ¿Y tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees que realmente existen celos por parte de Saint Malik hacia Harry Styles? Bueno, no dejes de escribirlo en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.